Nosotros tenemos tres objetivos claros inmediatos, que es la farmacia, el conseguro, y por supuesto paritarias, que dentro de poco nos tenemos que centrar con el gobierno para ver cómo va a seguir nuestro sueldo. Bien, Patricia, ¿y qué ha podido ver? No sé si ya ha podido revisar algunos papeles o interiorizarse un poco de cómo está la situación del gremio. De esta forma nos fuimos, hablamos, tomamos contacto, pero bueno, no, ese trabajo exhaustivo lo tenemos que ir haciendo poco a poco. Así es que lo poquito que hemos que lograr era lo que ya más o menos sabemos, pero bueno, no vamos a estar en lo que está, está. Lo que nosotros queremos es ya hacer un corte y ver y gestionar qué podemos hacer para hacia adelante. Por supuesto que tenemos un arrastre, ¿sí? No lo vamos a diga. ¿Qué eso después se investigará? O sea, eso después veremos cómo se va a poder ir solucionando. Porque bueno, las dudas están, se deben a creedores, nos tendremos que sentar a hacer planes de pago, pero esta, lo que ha sucedido, todo es un DAP. Y nosotros, bueno, hemos recibido un DAP. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hicimos un corte y desde ahora en adelante empezar a gestionar para volver a tener los servicios que tenían. ¿Cuáles son los principales problemas que hay en el Coseguro y en la farmacia? Bueno, en farmacia no tenemos, no tenemos medicamentos. Y en el Coseguro están cortados casi todos los servicios. Así que, bueno, tenemos que sentarnos a hablar con los proveedores para volver a recuperar esos servicios. Y ver qué planes de pago podemos hacer, pagar por supuesto y volver a tener los servicios. ¿Se va a abrir las puertas, Patricia, para que se sumen más personas, teniendo en cuenta que, bueno, había muchos docentes que no estaban afiliados justamente porque no se sentían representados por Lucía? Por supuesto. Nuestro primer objetivo es que toda la docencia sanjuanina se vuelva afiliada y que no estuvo afiliada de AFILI. Es tener credibilidad. Nosotros, ese fue nuestro mensaje, que tenemos que tener representación en cada escuela. Y en cada escuela, cuando estén representados, todos pueden dar el voto de los plenarios. Así es que necesitamos esto. No lo vamos a arreglar nosotros solos. Tenemos que tener toda la docencia unida. Y como es, a través de la afiliación, participando en los plenarios. Cambiamos el ángulo de la información y tiene que ver con el trabajo que lleva a cabo la provincia. San Juan trabaja en La Monda. Se trata en la limpieza y reparación de los canales en toda la provincia de San Juan, Guadalupe.